Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en otro episodio del jueguito del recuerdo Hace rato que nos llevamos un jueguito del recuerdo Y les traigo nada más y nada menos que Super Spike Beeple Ya, un juego de neces, toda la buena Vamos a jugar este juego de deporte, que es un juego de voleibol Ya, que se juega en la playa y todo ese tipo de cosas Porque el gato se está metiendo para acá y se va a comer mi comida Ya, dejémoslo ahí Bueno, vamos a volver a este juego Vamos a cargar nuestra Super NES Vamos a colocar ahora porque tenemos NES Y la hueá no carga La hueá, la típica A ver qué, soplar el cartucho de nuevo La hueá, ¿cachai? Y hacer la hueá en movimiento Y hacer cagar la Nintendo Taparle la tapa, que te dé miedo que la echaste a perder De nuevo lo prende A ver si la muevo para el lado Tampoco se le ocurre un poquito más para acá Puta, el juego complicado Esto es lo que no me gusta De grabar directo la consola Porque pierdo tiempo, pierdo grabación A ver ahí Ahí está Super Spike Beeple de Technos Japan Muy bien Este jueguito, como les decía, era un juego de volei Era un juego de volei Que lo jugáis en la playa Lo vais a jugar de cuatro playas Tal como dice acá abajo Allá para abajo Si siguen dice Four players ¿Ya? Vamos al jueguito Podíamos jugar single ¿Cachai? Nosotros dos contra la computadora Podíamos jugar uno contra uno Dos contra uno O dos contra dos Solamente si teníamos El adaptador De la NES Y jugamos de cuatro playas Tournament singles Exercise American Circuit World Cup Vamos a jugar American Circuit Puedo partir al tiro Pero antes les voy a mostrar Que podemos elegir A nuestros caracteres ¿Ya? Carácteres seres Named George Y su partner es Murphy Que tenían abajo como su cuote World Cup With the perfect combination Of power and technique What with our game this year Carácteres seres Estos son como los musculosos ¿Ya? Los buenos musculosos Y los Del gato de mierda Carácteres seres Named John Named Se llama Ali Y su partner es John World Cup Pushing your turkeys With your spike ¿Ya? Algo que Lo voy a dar con todo A ustedes Pequeños pavos Con mi spike Ya Estos hueones Carácteres seres Pareciera que Son como los héroes De la hueona Billy Jimmy Activo héroe De Technos Japan Los conocidos Double Dragons Your defense Your defense is perfect We can take Any spike You can ditch out La característica De estos hueones Que como son buenos Para pelear Como flight Tienen como la capacidad De hacer De barrerse en el suelo Y llegar más lejos ¿Cachai? Pueden llegar a las pelotas Bueno, estos hueones Son los negros Los hueones son negros Y como son negros Llegan a todas Los hueones Tienen alta velocidad Son como más equilibrados En el estilo de juego Y son como bacanas Spill is the core of beach volleyball You'll never rest When we run on the core Y la hueá Y no se canta Vamos a jugar con los negros ¿Ya? Estoy ahí con Billy Jimmy Ya, podemos elegir nuestro Nuestro país ¿Cachai? De donde somos nosotros Ya yo voy a ser de A ver Voy a ser de Nueva York Me gusta Nueva York Tengo ir a Nueva York Hace un rato que yo Tengo ganas de viajar a esa hueá De donde algún día viajar Y la configuration Stage Daytona Puntos 15 hueón Set Los set Uno Arregla el rally point Otro set Hueón guay Es que no cacho Del foley ¿Ya? Pero no vamos a jugar Los 15 puntos Porque se hace muy largo La hueá ¿Cachai? Y no quiero Latearlos Con tanta tontera Así que lo vamos a jugar Los 5 Oye, malo fumar Bueno Todo esto Más encima Van hablando Juego de deporte O van fumando Y tomando Energética Ya Ya Entonces lo vamos a dejar A los 5 Para que sea más rápido Y vamos a partir Game Start Ya, vamos a partir En Daytona Primer match Ya hay como un mapa De la zona Entonces Llegamos Y Vamos a Start Que larga esa mina Bueno Las medias tetas Ya Ahí estamos nosotros Los hombres de color Yo soy el monito Que está ahí con el número 1 Ahí la tiran Puta Hicieron un punto Partimos mal Ya sacan ellos Aquí el que hace el punto Saca Son reyes Reyes básicas Del volei Si yo salto Y mantengo apretado Hertas veces En el aire El botón B El A creo Vamos a ver Vamos a hacer esa estrellita Tiene que ser un spike Y los quemo El botón B Tiene el olor a NES También podemos sacar Saltar Y pegarle en el aire Y hacemos como un tiro Más rápido ¿Cachai? Esto es allí Ahí Mi amigo virtual Me da el pase No alcance Musiquita muy buena Ya Vamos Vamos compadre Vamos Buena Puta que rica esa mina Pero sigue siendo Una de mis preferidas La del Golden Axe La del Golden Axe 1 Elis Flavor Pero estás pensando Mira Vamos a hacer otro punto Vamos a dos Ya Vamos Démosle Démosle Bueno Los fondos Son bastante bonitos Como se pueden dar cuenta Atrás están Los camionetas La gente Que cuando aplaude Se mueve el agua Movimientos fáciles De 8 bits Y generos de público Ahí al fondo Está como Está Charlie Brown Me metió Ahí está la gente La minita ahí Bueno La música cambia Cuando ya nos estamos Acercando a ganar Me falta solamente Un punto más Para ganar Ya Ahora viene mi triunfo Y ganamos Points Game set 1B New York team Oye Cacharon Cuando la viene Se imagina Que se le le dan Las pechugas Ya Segundo match En New York In my house Donde lo somos nosotros Ahí Bueno Como pueden ver Al fondo Tenemos una representación De Nueva York La Libertad Empire State Las Torres Primeras Parece que Cachan Que iban a caer Bueno En ese tiempo Bueno Ahí Ya Vamos Ganémosle A esto Bueno Points A 1 Vamos Debo Tenemos que ganar Esta noche En el juego Del recuerdo Representado Por New York Está el hueón Malo Vamos 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 Good Food Good Food De ahí el fondo Tecnos Japan Incorporation Estamos en la Beach Volley Vamos 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 Compadre Vamos 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 Uhhh Que pajero Que pajero Podemos recibir Otra más Ya compadre Ahora si que los vamos a hacer cagar Vamos Toma Que tal mi spike Vamos La musiquita cambia Porque ya estamos A dos puntos de ganar Podemos hacerla Estamos jugando con otro Vamos Justo Con otro hombre de color Cabum Bola afuera Punto para nosotros Estamos a uno de ganar Vamos 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 Que se puede Vamos Que se puede Oh Pero que onda Que va a salir Que va a hacer Que va a hacer Ay Vamos Ahora ganamos Listo Ganamos Cinco Y Points James Shed Won't be New York Team La voy a hacer mal Entonces ahora estamos en Chicago Ya Play Aquí en Chicago Ya es como un escenario Así como que estamos Arriba de un edificio Si se pueden dar cuenta Al fondo Es como una ciudad Ah weón Estamos como arriba De un edificio Me imagino Punto Ya vamos por la otra Vamos por la otra Ah Hay que ser cuidadosos Aquí Para que no nos vayan A ganar estos clones Vamos 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 Listo Dos cero No Rip Ahí viene El otro ataque De nuestros contrincantes Las pegas La mía Que más Ah Toma Esa es otra cosa Que también Me quería contar Uno también La puede tapar La puede tapar Porque cuando lo ponen La van a pegar Este buen Va a rematar Acá Si apretáis Acierto mismo ¿Cachai? Pero como protegiendo ¿Cachai? Te aparece una estrellita Y es como que Se está ahí Protegiendo Con tu cuerpo Voy a ver Voy a ver Si me sale Una O todavía Lo he hecho Ahora Me concentré Ya ganemos Si se fijaron El otro cual También tenía Como una estrellita Que estaba protegiendo Eso quería decir Que Que ¿Cómo se llama? Que Están llamando Por teléfono Ya Ahí voy a llamar Voy a llamar De vuelta Están llamando Silicon Valley Bueno Están viendo Una Juega Ya Ahora estamos Las Vegas Ya Como pueden ver Al fondo Hay un escenario Bonito Así De Las Vegas Me gustaría Las Vegas Ya Todos esos Casinos Bonitos De la web Pero con alta plata Así Es solo uno De estos jueguitos En esa época Te teletransportaban A esos lugares Están solo Con unos cuantos Pixeles Ya Punto para nosotros Hay que dejarla Que se vaya Bola afuera Punto Que se puede Que onda Que onda Los negros Estamos fallando Ya Vamos No sé Como llegó Pero llegó Toma Mira el culio Vamos Y ahora La musiquita Cambia Y opa Vamos Vamos Que se puede Que se puede Aquí en el jueguito Del recuerdo Y estaríamos A un punto De ganar Aquí Y estaríamos Pasando Las Vegas Ahí viene Me leve acá Vamos a ver Donde le van a tirar Y deberíamos Ganar ahora Tomen Hoy la voy a rápido Ni se dio Points Game set 1B New York Team Estamos en Los Ángeles Play Ya Al fondo Dice Los Ángeles Volley Beach Eso quiere decir De corta velar Vamos De volar Oh Guatón Que venía A tratar De proteger Tu zona Que lo juro Terminarlo Oh Vamos a parar De jugar Este juego Hasta que lo Terminemos Vamos 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 Que se puede Uh Cambio Cambio De musiquita No podemos Perder acá Bien Bien Alejandro Vamos bien Vamos bien Y estamos A un punto De ganar Aquí En Los Ángeles Volley Beach Vamos Vamos Que se puede Vamos Que se puede Ya Bien Y deberíamos Ganar Ahora Toma Y ganamos A ver Que pasa Ahora Terminamos El juego Congratulación Congratulación You are a great people champion Cachá Lleno de mina Ya parece Loquita ahí Celebranda Un guano Entregándote la copa La minita rica abajo Cachai Todo lo que a nosotros Nos gusta Y ahora Empieza a nacer Todo lo El diseñador El carácter Y tal Muy bien Eso fue Super Spade Vival En el juego del recuerdo Pero ojo Eso fue solamente El 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 circuito El Daytona circuit Parece No se cuantito Como se llama El agua Se me olvidó State circuit Bueno Pero eso Lo que tenemos que hacer ahora Es terminar el juego En el ¿Cómo se llama? En el En el World circuit Cuando jugamos con México Con Japón Con lo que pone la fuerza aérea Con todo Esos compadres Así que lo vamos a jugar de nuevo Ya Ahí está TN Esto es lo que teníamos que haber hecho Hace unos Unos meses atrás O años atrás Cuando jugué este mismo juego Con Marcelo Vera Un viejo amigo Que Disfrutaba bastante Juego conmigo En aquellos tiempos De la NES Ya Y obviamente El juego parte de nuevo Ya Vamos a ver ¿Qué onda? American circuit Ahora nos vamos a ir Al World Cup Vamos a ir jugando a los negros A ver Ahí están los negros Ya Hay que apretar Start Ahí está La configuración Lo vamos a dejar de nuevo en 5 Para que sea rápido No nos demoremos mucho Y Game Start Ya World Cup In Hawaii Contra Japan Play Ya aquí estamos jugando Contra Japan Creo que cuando uno Ya llega aquí al final De este juego Fue ahí como Con iguales de la Fuerza Aérea Y cosas así Aquí se pone como Más complicada la cosa Vamos a terminar igual Vamos a terminar de las dos maneras Por eso estamos aquí en el juego El recuerdo Para terminar Los juegos Me la tapó Más power Vamos Vamos que se juegue Concha de tu madre No Que onda ¿Qué fue esa hueá? Vamos hueá Estamos unos a morir Dos Vamos que se puede hueón No podemos perder Vamos Tres Vamos Vamos hueón Vamos Vamos A cuatro hueón A cuatro Ya Si hacemos un punto Creo que nos vamos a ir a ventaja Nosotros ¿Qué pasó ahí por la concha? Más encima están llamando Por Ah la hueá Deme un segundo Se acabó la noche de videojuego Porque llegó un amigo Y me cagó la onda Así que Vamos a tener que dejar pendiente El circuito World Cup De Superspec Víblia Al menos ya vieron el final Del ¿Cómo se llama? Del American Circuit Nos vamos a dar un tiempo Y vamos a terminar después El World Circuit Pero esta noche En Noche de Carrote Y le invito a todos A salir a la calle A drogarse Para hacerlo bien Y entretenerse Así que bueno Eso Nos vemos entonces En otro episodio Del Jueguito El Recuerdo Donde vamos a terminar El World Cup Y Téngalo por seguro Que obviamente Si lo vamos a terminar Eh Puta ¿Dónde llegó el Jostick De esta hueá? Ah la hueá Hay que moverse para allá Hay que moverse para acá A ver Vemos que hubiera pasado Si es que Hubiese sigo jugando Antes de que llegue el Juan Vamos 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 Rápido Rápido Por último Vamos a ganar esta Y lo retiramos Vamos Rápido El Juan El Juan ya ha venido en el camino Oh Encino a los Juanes Me dieron ventaja Juan Rápido 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 Vamos 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 a ver hasta donde llegamos Y ya cagamos Porque yo conmigo Voy Voy Vamos compadre El último puntito Para que ganemos 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 Vamos 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 Listo Y eso fue SuperSpeakBiddle Nos espero en el próximo episodio Donde vamos a terminar El World Cup Nos vemos Chau Chau Chau